Bien, tengo muchas buenas noticias. En el área del Pozo Sin Fondo. Preparé un mapa. De acuerdo. Muy bien. El agrimensor Steve Guptill, junto al geólogo Terry Mattison, el historiador de Oak Island Charles Barthouse y el gerente de proyectos Scott Barlow están por iniciar un nuevo programa de perforación de muestras con la esperanza de localizar el sitio del foso del tesoro original. Bien, basándome en esta orientación, hemos usado los hoyos de los años anteriores para regresar. Y usamos tus notas, sí, para definir este hoyo. También usamos el C1 y el éxito que tuvimos allí para determinar el otro punto. Creamos un Pozo Sin Fondo de 4 metros de diámetro. Muy bien. Sabemos que hay algo aquí, pero no sabemos qué es. Este es el diagrama de 1898. La A es el Foso Tupper. El Pozo Sin Fondo está al oeste. Vaya. Una semana antes, el historiador de Oak Island, Doug Crowell, descubrió un diagrama del siglo XIX creado por buscadores previos que sugiera que el Pozo Sin Fondo original podría de hecho estar ubicado a más de 6 metros al oeste de donde el equipo ha estado perforando. Lo que significaría que el Pozo Sin Fondo estaría aquí. El Pozo Sin Fondo está al oeste del Foso Tupper. Debemos ir al oeste. Debe seguir el contexto histórico. Sí. Ahora, habiendo estudiado esta nueva información y después de prospectar el área, Steve Goftill ha creado una nueva cuadrícula de perforación para que Rick, Marty, Craig y el equipo comiencen a cavar y con suerte ubiquen la legendaria bóveda del Tesoro del Pozo Sin Fondo. Hoy perforaremos en el C-5. De acuerdo. Intentaremos encontrar el Pozo Sin Fondo. Es la primera vez que lo intentamos. Suena bien para mí. De acuerdo. Comencemos. Vayan por ellos. Lo más elusivo de todo en esta isla es el Pozo Sin Fondo. En cuanto a dónde nos encontramos con el programa de perforación en el Pozo Sin Fondo, nueva información nos ha hecho crear una nueva cuadrícula. Así que espero que este sea un enorme avance. Mike, es la primera vez este año que intentamos hallar el Pozo Sin Fondo. Muy bien. Creemos tener un Pozo Sin Fondo de 4 metros de diámetro ubicado aquí. Intentaremos más o menos en el centro. Suena bien. De acuerdo. Bien. Nos acercamos mucho al C-1. Está a solo un metro cincuenta del C-1. ¿Lo tienes? Justo allí. El C-5. Muy bien. Aquí es ahora mismo. Aunque esta nueva área de búsqueda está a más de seis metros de donde el equipo descubrió previamente evidencia convincente de obras artificiales antiguas a gran profundidad, está casi en el mismo lugar exacto del foso C-1. Un foso donde cinco años antes, por recomendación del historiador de Oak Island, Charles Barkhouse, el equipo descubrió un gran vacío a unos cincuenta y dos metros bajo tierra. ¿Aún desciende? Es una enorme cavidad. Aquí vamos. Que contenía un misterioso objeto dorado incrustado en el muro. Luce metálico. ¿Qué demonios es eso? ¿Este es otro? ¿Puedo ver oro? Definitivamente hay un objeto dorado allí. Un objeto color dorado, de seguro. Y donde este mismo año, el equipo obtuvo video de tres posibles objetos dorados más. Allí tienes, Mike. Muy bien. Todo el trabajo que hicimos este año nos conduce aquí. Sí. La pregunta es, ¿podrá Mike entrar allí? Creo que frotándolo un poco podemos hacer que funcione. Muy bien. Gracias, Mike. Mientras comienza la operación de perforación en el foso C-5, en el pozo sin fondo. Ciertamente hay guijarros aquí. Debemos despejarlo un poco más. Rick Lagina y miembros del equipo continúan investigando el misterioso camino de piedra que corre a lo largo del extremo oeste del pantano. Me gusta esta área de aquí. Tiene guijarros y piedras grandes. No ha sido perturbada aún, así que vigila muy bien eso. Las piezas pequeñas pueden darnos mucha información. Sí. Sí. Despejaremos esto y continuaremos siguiéndolo a ver a dónde nos lleva. Sí. Creo que esa es nuestra mejor estrategia ahora. Así es. ¿Tienes un artefacto? Mira esto. Vaya.